Me waiting every night to the final evil money bites Newcomers to play with us for many cash Ok, ha llegado la noche de los animatrónicos Yo así que estoy preparado, porque hoy vamos a derramar sangre Tan solo era un niño normal a que tuvieron que matar Ni siquiera Foxy lo pudo pasar tan mal Espero que no tengas que pasar por todo aquello que tuve que soportar Y si te atreves a pisar este lugar, será el momento de jugar Entendeme cuando se vaya la luz En la oscuridad veas mi silueta azul Me acercaré hasta donde estás tú Y por la espalda cuando menos te lo esperes Ha vuelto Bonnie, querías que apareciera No es un cuento de terror, es una historia verdadera Soy un conejo, no salgo de la hechicera Yo aparezco en frente tuya cuando menos se lo esperas En la ventilación, ahora estoy yo, es mi daño Yo paso por el conductor, cuando tu cámara está en off Si falla la conexión, debida alguna distracción Repáralo si no quieres morir en tu sillón Ustedes están que se deben campar Pero ya están preditos de terror en la pantalla Cinco días, es la batalla Si sobrevives, llega chica y te remata Ustedes están que se deben campar Pero ya están preditos de terror en la pantalla Cinco días, es la batalla Si sobrevives, llega chica y te remata Donde no llega el sol, ya no siento dolor Me han dejado apartado y escondido en un rincón Amo mi Pirate Cove y correr hasta allí Con mi gracia podré hacerte sentir lo que sufría Puedo parecer que soy un adorable osito Deja que tu hijo se acerque a este muñequito Ven aquí, vamos a jugar al pito pito No te asustes de la sangre que derramo de mi hocico